¡Sí! Solita después me conoce cuando pasaba Dejando a mi vida avanzada y a mi vida abandonada No quisiera nunca solita que con mal te paguen Ese cariño que ahora tiene lugar sin ti a caber ¡Y caer todo con dos horas arriba! ¡Hace ocho horas! ¡Arriba, arriba, arriba! Ahora la botella más clara despegada Lloró mi mala suerte No debí conocerte ¡Y no debí conocerte! De Lloris del Grupo Nexar Con mucho cariño ¡Ay! Y vamos a ver El que no sepa más El hijo El día de hoy El creador de la movida del baile del ziqui ziqui Señoras y señores Voy a presentar Al primo hermano Creador del baile del ziqui ziqui Primo hermano De la zona chabuca Ahí está Ven por acá Ven por acá Vamos a ver Rapea Primero rapea Rapea ¡Epa! ¡Ah! 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 ¡Escuchen! Yo voy a contar hasta cinco Hasta cinco voy a contar ¿Ah? Sigo, lo miro, lo miro Ahí está Eso Otra voltecita Así 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 Y ahora Vamos amigos Te saco más arriba Digo arriba Loco largo Arriba, arriba Señoras y señores Y aquí está La reina del ziqui ziqui Uno Dos Tres Cuatro Sí, 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 sí ¡Arriba! ¡Jorjito Pérez! ¡Ayú! ahí, solita te fuiste con otro cuanto más te amabas mes, 산, con cariño Solita te fuiste con otro cuando más te amaba Dejando mi vida más, mi atriz de abandonarla No quisieran un cacholita que comparte pa' que Ese cariño que la tiene nunca se te acabé Y arriba las olas, el que no hace olas El boteo niño proviene con la sancina Arriba las olas, ahora la botella Arriba las olas, ahora la botella Lloró mi mala suerte, no debí conocerte ¡Néctar! Por siempre y para siempre los reyes de la cumbia a nivel internacional ¡Juguito Perú! ¡Ay! ¡Con sabor, con sabor! ¡Gracias por la borracha y aplausos Perú! ¡Olé! ¡Berico! ¡Sí! ¡Sí!